Hola amigos de la ciencia, mirad lo que me acaba de llegar, que he comprado por ebay. Lo venden como polvo que brilla en la oscuridad, en inglés glow in the dark, no es más que una sustancia fosforescente. Voy a intentar cortar el paquete exterior. No es un producto peligroso, pero siempre es conveniente tomar precauciones. Así que me he puesto guantes, vienen tres bolsitas, supongo que de colores diferentes. Aquí hay una que está rota, al abrirlo la he debido romper. Los sacaré de estas bolsas tan endebles para meterlos en sus correspondientes botes. Pero antes de abrirlos vamos a comprobar su propiedad de fosforescencia, a ver si se han cargado con la luz que tengo aquí del estudio. Pues sí, es bastante impresionante. Aquí tenemos tres colores y sin aplicarles demasiada luz se han cargado bastante. Ahora voy a iluminarlos de cerca con una linterna. Vamos a empezar por este. Fijaos como se ha cargado. Mirad este. Y el tercero, o primero según lo miréis. Los voy a trasvasar a estos tres botecitos. Me pongo la mascarilla, por si sale algo de polvo. Un embudo. Vamos a empezar por esta que está rota. Ahora tengo que lavar y secar bien el embudo para hacer lo mismo con los otros dos. Y bueno, esta parte que se ha caído de la bolsa rota, vamos a ponerla por ejemplo en este tapón. Y así no contamino el bote. Es una pequeña cantidad y la gastaremos en el vídeo. Fijaos como se iluminan en la oscuridad de las bolsas debido al residuo de polvo que ha quedado en ellas. Y aquí tengo ya los tres botes con los tres colores. Verde, azul y aguamarina. Este polvo fosforescente es aluminato de estroncio, dopado con ciertos elementos como el europio, disprosio, cerio, neodimio, manganeso o boro. Lo saco un momento a la luz del sol. Produce suficiente luz para ver un reloj en la oscuridad. En este caso un termómetro. Voy a probar ahora con este tubo de luz negra, que es radiación ultravioleta. Mirad como brilla. Y ahora habrá que ver si se ha cargado. Mirad que bonito. Emite luz. Ha absorbido radiación ultravioleta y está devolviéndonosla en forma de radiación visible. Mirad por ejemplo este tubo amarillo. Es luz visible amarilla. La luz amarilla no tiene energía para observar aquí la fosforescencia. Nada. Ahora voy a poner un tubo azul, de luz visible azul. A ver si la luz azul es capaz de cargar nuestro pigmento fosforescente. Sí. Abro la obturación. Tenemos fosforescencia. Con la luz azul, sí. Para evitar que se activen con la luz, los tengo aquí guardados. Y voy a utilizar esta lámpara de infrarrojos, que también emite luz roja, puesto que hasta la longitud de onda no se llegan a activar. Y ahora voy a pegar un negativo fotográfico y voy a hacer pasar a través de él la luz de una linterna, a ver cómo queda el negativo impresionado en este polvo fosforescente. Voy a ponerlo al revés, puesto que la imagen encaja mejor así. Y aquí tenemos a la perrita, una perra que teníamos hace muchos años y tenemos una auténtica fotografía, aunque solo sea temporal. Y aquí tenemos a la perrita, una perrita, una perrita, una perrita, una perrita y una perrita. Tendría que salir algo parecido a esto. Estas estrellas decorativas son más antiguas, son de una generación anterior, y en vez de llevar como material fosforescente el aluminato de estroncio, llevan sulfuro de zinc. Por supuesto dopado. Generalmente se dopa con cobre u otras sustancias según el color. Como habéis podido observar, las estrellas van perdiendo la fosforescencia muy rápidamente. En cambio el polvo de aluminato de estroncio es mucho más persistente. Las sustancias fosforescentes no deben confundirse con las fluorescentes. En el caso de la fluorescencia, al excitar una sustancia con luz de determinada longitud de onda, sus electrones pasan a un estado excitado de mayor energía. Al volver los electrones a su estado original, emiten luz de menor longitud de onda que la primera. La diferencia de tiempo entre la excitación y la emisión es muy pequeña, del orden de nanosegundos. En cambio, en el caso de la fosforescencia, una vez que dejamos de iluminar la sustancia correspondiente, ésta sigue emitiendo luz desde unos microsegundos hasta horas o incluso días, según el tipo de molécula. Esto es debido a que existe un estado de excitación intermedio donde los electrones se mantienen mucho más tiempo hasta que regresan al estado original. Se trata de un estado metaestable. Podemos imaginarlo como una bola que se queda atrapada por una rama o un pequeño promontorio. De forma que la rama puede romperse en cualquier momento y bajar la bola. En esta analogía, las probabilidades de que se rompa la rama dependerán del tipo de molécula fosforescente. Así, una molécula fosforescente de muy baja duración, la rama se romperá estadísticamente antes que en una de larga duración. Pero estas emisiones están cuantizadas, es decir, no hay emisiones de luz intermedia o suave, sino que es todo o nada. A nivel macroscópico, la luz emitida es la suma de las emisiones que se producen en cada instante. Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en CienciaBit.